La verdad es que hay una buena peseta Hoy es donde una vez trabaja para mi maqueta Santa Catarra, personas de este planeta En ese sufló, llegó la NZ En los calles de la verdad es que hay una buena peseta La verdad es que trabaja para mi maqueta Santa Catarra, personas de este planeta Ha, he perdido nuestra secta Escuché las notas Enloquecidos por el rap no da una sobredosis Loco por el rap no te hacen ni fantasía Lloro una sincrisis haciendo buena poesía Esa es nuestra apariencia No saben lo que hago, lo hablo con inteligencia Aunque nunca de traje Así mostramos la base En on el mic, juego al cachis Tiene un cissi, ajá, ajá Un bombo, un clap, tengo a que nunca Un bombo, un clap, sona universal Mierda de la meseta es la que vienes escuchando Vagando entre las calles navegando Mostrando rap cuando suena el bombo, es la verdad Nada más necesitamos buena instrumental Ajá 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 Vamos a pasar toda la barra, vamos dile si, lo que sabes hacer, que nos da placer, nos da placer cuando llegue al amanecer, calor en el atardecer y sensación al oscurecer, un adicto y un convicto de la doble H y de los reclames del papel, a ver a ver, quien va a joder, si tu ni siquiera el rap lo amas, mientras que yo con él siempre me enredo entre sábana, siempre le seré fiel a los bombos y a las cajas, Mala maña, que te engaña, tu pelaraña, las maletas que penetran, que ahora te atormentan, bienvenido a nuestra secta, bienvenido a nuestra secta, notas en crisis que ahora te atormentan, Esto es la MZ, pausa, es hora de volar, esto te puede relajar, solo ponte a escuchar y verás a mi zona fabricando rap, Escuchas las notas, notas la crisis, enloquecidos por el rap nos dan una sobredosis, Escuchas las notas, notas la crisis, enloquecidos por el rap nos dan una sobredosis, Yo a sacar todo el veno,